Es bueno el porcentaje de docentes que ya presentaron los exámenes del servicio profesional de carrera y los exámenes de oposición para ser parte del sistema educativo. Así lo declaró Emiliano Hernández Camargo, representante de la CEP en Durango. Tenemos alrededor de 25 mil maestros y la gran mayoría ya ha ido presentando. La ley prevé ahora que para ingresar al servicio profesional docente, cualquier profesionista tiene que pasar por exámenes de oposición. Ahí tenemos cifras de más de 12 mil maestros que participan para ingresar. De los que ya están trabajando, conforme las oportunidades que se les dan, ya son cerca de 10 mil los que han participado, tanto para conocer el nivel de conocimientos y el punto en el que están respecto a la tarea profesional que desempeñan, como para, a partir de esos datos, dar cursos de formación continua. También alrededor de 10 mil en ese proceso han participado en cursos de formación continua, que son de actualización. Pero también tenemos como 4 mil que han presentado para poder promoverse, pasar de un nivel de docente a un nivel de subdirector o de director. Eso está funcionando. La reforma educativa en esa parte importante de los docentes, son clave para garantizar la educación de calidad. La reforma dice que garantizar la educación de calidad está funcionando. Son contadas el número de maestros que siguen rechazándola. Indicó que es el momento de que los maestros se sigan preparando permanentemente para poder otorgar una educación de calidad, ya que esa es la meta de la reforma educativa. Es para mejorar la calidad de la educación. Y todos queremos que nuestros hijos, que los niños y los jóvenes, reciban una educación de calidad. Claro, los maestros son muy importantes. Es vital su participación, pero también la participación de los padres de familia. No se puede garantizar la educación de la calidad a nuestros hijos, bueno, son nietos los que tenemos nietos, si los padres no participan, junto con los maestros, con los directores de las escuelas, para mejorar la calidad de la educación. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Manuel Torre, les informo Roberto Silva Díaz. ¡Gracias!